El libro de la Biblia Este es un libro muy divertido que trata de una mujer que se separa El tiempo que transcurre hasta que se vuelve a encontrar a sí misma Todo en tono divertido El otro es un libro que se llama Nona Bueno, yo estaré aquí fijada Bien, que es el libro de una protagonista Que es una señora que comienza a detectar que tiene Alzheimer Entonces quiere retener todos sus recuerdos Y pasa a través de su vida, también siempre en un tono divertido para el lector Dentro de lo que es el tema que es triste De este libro precisamente ahora se está rodando la película Que saldrá, si todo va bien, en el 2019 Sí, hay un grupo que ha cogido mi novela Y entonces están ahora comenzando el rodaje Para en el 2019 llevarla a la gran pantalla Tengo muchas ganas de verla además allí Y nada, ahora estoy escribiendo mi nueva novela Que es todo otro salto diferente Es una novela negra O sea, me encanta diversificar Y aquí estamos, San Jordi Para dar a conocer mis escritos Cuentos de cuentos Son unos mineralatos encadenados Un leve encadenamiento Que hablan de la vida Hablan de la vida Del amor Del desamor De la soledad De lo que nos gustaría que coincidiera fue Son pequeños relatos Acompañados de unos dibujos Que buscan enganchar al lector Y descolocarle un poco Leela Islario de pasiones Es una plaqueta poética Traducida al biviego Que habla del viaje Del navegante Es una Unas poesías que Me gustan especialmente Os leeré una Y si muero Que no me repatrien Enterrarme desnuda El suelo griego Buscad un cementerio Bajo pinos Con amplias vistas Al azul del mar Donde el cuerpo Descanse entre la tierra Y el alma Vuelve el rabo Hacia los mitos Así Seguir otra vida En su comienzo Contemplarán Mios ojos El ejeo Mientras un juvenil Dejez retorna La psique Enriquecida Por las musas Con las que ha convivido En el Parnaso Bueno pues estamos Muy contentas De firmar libros En este día tan especial Tan mágico De Sant Jordi En Cataluña Y firmo En concreto Un libro Que se llama Miembros de agua Que es un libro De poesía Y que son Varias autoras Que nos une El nexo común De nuestra relación Con el agua Y bueno Estamos muy contentas De estar aquí En este día Pues nada Estamos aquí En Barcelona En el día este Tan especial De Sant Jordi Donde todo el mundo Sale a la calle Donde la literatura Y la cultura Es la principal Protagonista Y yo estoy aquí Firmando libros Uno que se llama Campo de más allá Que este Está escrito Por mí sola Digamos Y luego tengo Otro Conjuntamente Con Lola Irún Y otras compañeras Que se llama Mimbres de agua Bueno Y disfrutando Del día Y de la gente Que le gusta leer Y que viene a comprar libros Estamos aquí En Sant Jordi El día del libro De la rosa Un día especial En la ciudad de Barcelona Y en toda Cataluña Y hoy presento Mi libro Tomar la palabra Aproximación A la poesía Escrita por mujeres Que es Es un ensayo Histórico Sobre las Las mujeres Que han escrito poesía A lo largo de la historia Naturalmente Hablando también De las escritoras españolas De las escritoras Cercanas a nosotros En fin Es un libro Que naturalmente Lo he escrito yo Y me parece muy interesante Pero que Viene a llenar Un hueco De un estudio Que no se ha hecho No se había hecho Nunca en España Ya sabemos Que la poesía Tiene pocos lectores Pero de todos modos Creo que es Un granito de arena En el desierto De la literatura Tiene que ver Con la Barcelona romana Es la fundación De la Barcelona romana De la colonia Barquino Y lo que es bonito Es que estoy firmando Al lado de la necrópolis Donde está enterrada Una de las protagonistas No protagonista Es un personaje De la novela Era una necrópolis De esclavos Y de libertos Por lo tanto Son tumbas De poca relevancia En cuanto a las riquezas Pero de mucha relevancia Para los arqueólogos Claro Porque todo Es información Arqueológica Sí Está ambientada Rubricatus En el año 13 a.C. Es la fundación De la colonia Barquino Y es la historia De dos familias Una familia indígena Y una familia romana Normalmente Se escribe mucho Sobre romanos Pero se escribe poco Sobre indígenas Y aquí había gente Cuando vinieron los romanos Los íberos Los lalletanos Los lalletanos Sí Entonces es la historia De un personaje Que tiene un pie En cada mundo Un personaje romano Criado entre lalletanos Y bueno Pues son todas las Toda su vida Que va paralela A la fundación De la colonia Hola, bon dia Soc en Rey Convert I estic aquí Perquè presento el meu llibre L'últim passatge De Walter Benjamin Es tracta d'un llibre Una novel·la Biogràfica I una mica d'assaig Que parla Dels últims dies Del Walter Benjamin I amb diversos flashbacks Respecte de la seva vida De la seva biografia I sobretot Sobretot Dels seus pensaments Per tant És una porta Per donar a conèixer Aquest important filòsof Que cada dia S'està parlant més d'ell I ho he redactat Amb un estil Molt poètic Que m'agrada molt la poesia I la redacció d'aquest llibre Està feta amb una prosa poètica Que espero que us agradi Bueno, mira, os presento Mi último libro Que es El salle del temps Está escrito en catalán Es una obra Que pretende Resumir Toda una serie De inquietudes personales Como mi pasión por la ciencia Yo soy ingeniero El hobby mío es escribir Y aquí utilizo Las últimas novedades De la física cuántica Para crear una situación Prácticamente Casi imposible En el cual Habla de cuándo Y cómo Qué sucede Cuando morimos Ya que somos Formados por dos partes Una parte Que evidentemente Fallece Como es el cuerpo Y Una parte espiritual La pregunta es Dónde va la parte espiritual Cuando el cuerpo Fallece Y Si hemos vivido Otras vidas ¿Por qué no las recordamos? Ese es el leitmotiv De la novela Que enlaza Con la de la primera parte De la Fonda Langell Una conversación También imposible Por Whatsapp Entre El ingeniero Que construyó La fuente En el siglo XIV Y una chica De nuestro tiempo El concepto tiempo Para el que siga Las obras que he escrito Verán que me gusta Muchísimo jugar Con el concepto tiempo Para mí es el concepto Más atractivo Para jugar Hola buenos días Me llamo Javier Joya Y hoy es un día Espectacular Y lleno de mucha ilusión Para mí El por qué Por la combinación perfecta De poder vender Mi obra La cual se ha hecho Con mucha ilusión Y el poder estar aquí En la gran fiesta De San Jordi La gran diada La esperanza de sangre Es una novela policíaca La cual está Ambientada en Barcelona Y es Es la investigación De dos monstruos de escuadra Que van Van detrás de una pista Donde Se están cometiendo Unos asesinatos De manera macabra Y presentan Un fenómeno Inexplicable Los cuerpos Desprenden Un olor a carne Putrefacta Con la sangre Tánticamente Aún líquida Jordi y Carlos Dos monstruos de escuadra Estarán detrás De esta investigación Los cuales Acabarán Al final De esta investigación Les llevará A un final Totalmente Inexplicable Emocionante En el caso de hoy San Jordi Que os invito a todos A que os paséis por Azeca A filmar Y a comprar Presento dos novedades En la línea De mi actividad literaria Como autor de terror Y de horror Uno de ellos Es Chupitos de sangre Una antología De microlatos de horror Fruto de una franquicia De representaciones teatrales Para toda España Desde cuatro años Y bueno Básicamente Son este tipo De pequeños Trozos O tragos Amargos Oscuros Crudos Crueles Bastante gores Desde la realidad Más bestia Y más paranoica Hasta lo que son Fenómenos paranormales Los viejos monstruos De toda la vida Con representación teatral Y lectura dramatizada Y he hecho una antología Que sale En la colección No más de sangre Que es la colección Que he creado De un trabajo De investigación De temática vampírica De toda una saga Que se llama La desaparición del vampiro Que también podéis ver Aquí a la venta Y el otro libro La novedad Es con ediciones de Adalo Se titula La cara quemada del diablo Y son veintipico De relatos de horror En la línea De mi anterior libro Cuencas vacías Y estos sí que son Ya sin contesiones Miedo puro Miedo y terror Y horror en estado puro Todas las sensaciones humanas Que te puedas esperar Y bajo las preguntas Que hay más allá Del bien y del mal La expresión De que la gente Se expresa matando No conocen otro lenguaje Y si dentro de la mente humana Hay algo más Que lo que nosotros conocemos Hay más cosas Y esto sería todo Y otras profesiones Son la de periodista Periodista de investigación Y crítico musical Llaman varios ensayos Publicados a lo largo de mi vida Y detalles De la actual música Independiente Y alternativa de España Es como una especie De ir de tapas De ir de raciones Por lo que son Los sonidos de la música Independiente En este país Desde el rigi Hasta la música electrónica Lo conocido como indie El rock El hardcore El punky Yo que sé Hasta el ska Y las fusiones También se entrevista A productoras musicales A sellos discográficos Se hace un repaso Al fotoperiodismo en España A su historia Y a la actualidad Y fue publicado Por Lenoir Libros Editorial de literatura Sobre música En la que trabajé Como crítico musical Hola, muy buenas Yo quería decir Que este es mi tercer año En la diada de San Jordi Publiqué mi primer libro En el 2015 Por tanto 2016, 2017 2018 Han sido mis jornadas Ahora es el segundo libro Tiempo de amapolas El primero no traje Porque ya no me quedaron Alma de mariposa Se llama Son dos libros De poesía Los dos Y bueno Nada Muy feliz de vivir Esta jornada Esta fiesta literaria Y floral En Barcelona Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil